¿Cómo están mi gente? Estoy para traer con otra reacción Hoy tenemos Te Mudaste del Conejo Vamos para allá Antes que comience el video tenemos que poner la canción de promoción de hoy Te me iré a hacer con mejor Yeah, 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 yeah Baby tú eres superior Yeah Lady, dile Que piensas en mí Yeah, que no pares Pensarme Que me quieres allí Ahí lo tienen mi gente, si les gustó la canción Va a ser el primer link en la descripción También el link para las redes sociales Vayan a enseñar el amor si les gustó, díganle que Rich se los mandó Vamos para allá con la reacción Si cabrón, esta tiene pinta como que va a ser una de esas Tú me entiendes, una de esas Tú me entiendes, una de esas tristes Te Mudaste, a lo mejor la Jevita se mudó Tú sabes, por otro lado y nunca más la vio No sé cabrón, vamos a ver Pero ustedes saben cómo yo me pongo Cuando es una de esas, ay Dios mío Por favor, ay Dios mío Cabrón, dice Nos comimos en el carro Al cuarto ni llegamos Tú me entiendes Como que no pudimos aguantar las ganas Tú me entiendes Y en el mismo carro lo hicimos Él tiene una canción Tú me entiendes Que dice algo de que lo hicimos en el carro Y le pichamos al hotel Tú me entiendes Algo de eso cabrón Tú me entiendes Conejo cabrón Un bellaco Tú me entiendes El conejo no puede esperar Tú me entiendes Si tú eres novia del conejo Y el conejo lo quiere hacer El conejo te lo va a hacer Tú me entiendes No puede ni esperar al hotel Ni esperar llegar al cuarto Te lo va a hacer Tú me entiendes Desde que te desnudaste Pa' mi mente te mudaste Tú me entiendes La canción se llama Te mudaste Ok tú Cabrón Ok tú Ok tú Porque yo pensaba Te mudaste Yo pensaba que era ok Que se mudó Pa' otro Pa' otro estado Pa' otra parte del país O algo cabrón Pero dice no Que se mudó pa' su mente Cabrón Que original Es el fucking conejo este cabrón Que original Yo estoy seguro Que nadie Cuando vio el título De la canción Pensó Que te mudaste Iba a significar eso Entonces yo estoy 100% seguro Papi 100% Ey Tú me entiendes A repetir en el balcón Tú me entiendes Cabrón Ustedes saben Si tú Si tú Te buscas una estadía En un hotel Con tus jevitas O tú sabes Con una mujer Tú me entiendes Que tú sabes No tiene que ser tus jevitas Pero puede ser Tú sabes Una amiguita Tú me entiendes No sé Pero Y la habitación Tiene balcón Tú me entiendes Y tú no aprovechas Eso cabrón Tú me entiendes Eres un mongólico Tú me entiendes Ok Yo Tú me entiendes Ay conejo 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 A mí no me molesta A mí no me molesta Yo no tengo problema Tú me entiendes Tú estás con aquel cabrón Ok No tiene que saber Tú me entiendes Y a mí no me molesta Que tú estés con él Porque al final del día ¿Quién es el cabrón? ¿Quién es el tarro? Él Yo no Tú estás con él Tú me entiendes No conmigo Aquí el cabrón es él Tú me entiendes Yo Espérate Espérate Que me estoy Cabrón Mira Déjame darle para atrás Porque tú me entiendes Hay que coger todas las líneas Últimamente sé que no lo estoy dando para atrás Tú me entiendes Aunque Aunque No creo que se me haya perdido Ninguna línea A la mano Una o dos Tú me entiendes Porque no soy perfecto Cabrón Tú me entiendes Pero vamos Vamos a darle para atrás Vamos Espérate Ok Tú me entiendes Entendí la línea Tú no eres monja Ni yo Ok Duro Ok Para que no me estén Porque Porque a veces cojo la línea Pero a veces no digo nada Tú me entiendes Porque como que No quiero decir nada Sobre la línea Pero ustedes Ustedes lo interpretan Como que yo no cogí la línea Tú me entiendes Yo sí la cogí cabrón Tú me entiendes A mí no se me escapa nada Tú me entiendes Si se me escapa algo Tiene que ser bien bien complicado Para que se me escape Yo Si se abre un OnlyFans La baby se hace millo OnlyFans cabrón Es fucking easy money Tú me entiendes Obviamente Como para las mujeres Tú me entiendes Porque cabrón Tú cabrón Tú cabrón Que me estás viendo Tú cabrón OnlyFans Ni cinco pesos Vas a coger mi hermano Tú me entiendes Pero si tú eres una bebecita Tú me entiendes Seguro Si te va a ir muy bien Tú me entiendes cabrón Lo del OnlyFans Tú me entiendes Es como que Lo tienes que Le tienes que darle promoción En tus otras redes sociales Tú no te puedes hacerle Un OnlyFans Tú me entiendes A escondidas Tú me entiendes Porque cabrón De alguna manera Le tienes que dar promoción So Tienes que ponerle En tu Instagram Tengo un OnlyFans Tú me entiendes Por eso no todo el mundo lo hace Tú me entiendes No todo el mundo tiene La gente tiene pena Y eso cabrón Ahí lo tienen mi gente El tema estuvo Súper Súper Fucking Corto Tú me entiendes Eso la reacción Esta seguro Es como cuatro minutos No sé cabrón Tú me entiendes Pero bueno No me echen la culpa a mí Tú me entiendes Echenle la culpa al conejo Porque el tema Fue corto Tú me entiendes cabrón Mientras los quiero Si les gustó el video Ya saben lo que tienen que hacer Denle like Comenten Suscríbanse al canal Y los quiero Mientras Nos vemos